Pienso que la valoración se hace fácil, partido de miedos, de tensión, primero de pérdidas, de no aciertos y después se puede poder resumir que se ha resumido en los últimos minutos. No creo que hayamos merecido perder, yo pienso que hemos hecho un trabajo que paso a paso hemos ido comiendo el terreno a Bilbao y en los tres últimos minutos yo pienso que hay tres o cuatro acciones pitadas, aparte del trabajo que ha hecho Bilbao, que no voy a desmerecerlo, hay tres o cuatro acciones pitadas que son, yo pienso que muy injustas y evidentemente eso da pie entre eso y la mala defensa que hemos hecho en situaciones de uno contra uno, que no hemos estado físico, pues ha dado pie a que tuviera la victoria de Bilbao. ¿Se preguntan? Bueno, yo pienso que ha penalizado los dos equipos, los dos equipos hemos estado igual de desacertados en algún momento, pero bueno, yo pienso que nosotros hemos ido haciendo el trabajo de hormiguita poco a poco y hemos sabido llegar a esos instantes finales para saber conservar sobre todo esa ventaja. Y bueno, ha habido dos situaciones, no entiendo el triple porque se anula, si se ha pitado la falta pues es triple y se tiene que sacar de fondo y no entiendo la falta de Steve, cuando le están agarrando le pitan la falta a él. O sea, bueno, son decisiones que bueno, que ya no hace falta darle, tenemos que estar más duros y más físicos en los momentos finales, sabemos que estas situaciones en campo contrario son así y no debemos de permitir sobre todo situaciones fáciles que hemos permitido en los instantes finales. Si hago una pregunta más, no, muy bien, gracias.